Pareció por unos momentos que Lance siguiera con su mirada el recorrido de la llama. —¿Ella me repudiaría? —Ella lo repudiaría a él. —¿Y se sumaría a nuestro bando? Antes de contestar, Peter apartó el semblante. —¿Se sumaría a tu bando? Pero con esto ya había dicho lo suficiente para describir, y según esperaba manifiestamente, para evitar la horrenda posibilidad. Capítulo 4 Durante los seis meses siguientes, Empero, sus temores se renovaron con toda virulencia más de una vez. Lance había regresado a París para intentarlo de nuevo. Después de ello volvió al redil, y tuvo con su padre por primera vez en su vida una de esas escenas que hacen saltar chispas. Con mucha expresividad, el joven se la narró a Peter, respecto del cual, ello era algo sin precedentes, constituía una manifestación de reserva inusitada por parte del matrimonio de Villa Carrara, el que en esta ocasión rehusaran, tratándose de una cuestión de orden íntimo, espontanearse, ya que no con júbilo, entonces con consternación, ante su excelente amigo. ¿Acaso esto produjo, a efectos prácticos, entre las dos partes, una ligera frialdad y un cierto espaciamiento en sus amistosas relaciones, patentizados primordialmente por las circunstancias de que, para estar en condiciones de hablar a sus anchas con su viejo compañero de juegos, Lance debiera, normalmente, ir a visitarlo en su residencia? De esta guisa, surgieron entre ellos las más estrechas, aunque desde luego no las más jocosas, relaciones mutuas que tuvieran jamás. El malestar del pobre Lance se debía a la tensión que primaba en su hogar, engendrada por el hecho de que su padre deseaba que llegase, como mínimo, al grado de triunfo al que había llegado él. Lance no había renunciado a París, no obstante tener la vívida sensación de que París había renunciado a él. Estaba dispuesto a regresar allí por la fascinación que le producía ensayar, ver, sondear las profundidades, aprender la lección, en definitiva, aun cuando la lección consistiese simplemente en percatarse de la impotencia propia al desarrollarse el sentido crítico propio.